El gobernador Manuel Velasco Cuello, contagiado del ánimo de los jóvenes del municipio de Juárez, compartió un momento con los deportistas que se reunieron en la cancha de fútbol donde practicó sus tiros a la portería. Con este acto espontáneo puso en marcha de manera simbólica las actividades de la nueva unidad deportiva. Al inaugurar la remodelación de este complejo deportivo en el municipio de Juárez, el mandatario Chapaneco recorrió las instalaciones y destacó la importancia de impulsar el deporte para alejar a la sociedad de vicios y adicciones. Acompañado del edil Oscar Serra Cantoral, Velasco Cuello también inauguró la pavimentación de calles con concreto hidráulico en la colonia Laberinto y Puente Seco y puso en marcha el sistema de canterillado sanitario en su segunda etapa, en beneficio de los habitantes de esta región. Ante los habitantes de Juárez, Manuel Velasco señaló que a partir de este mes de enero el plan de austeridad aplica en Chiapas, donde los funcionarios de primer nivel, empezando con el gobernador, redujeron sus salarios en un 50%. Y aquí en Juárez, para enfrentar la crisis económica, el presidente municipal está tomando medidas responsables junto con su cabildo y ya se redujeron su salario en un 50%. En todo momento, el gobernador de Chiapas fue acompañado por mujeres, hombres, jóvenes y niños que le extendieron su cariño. Finalmente, dijo que durante su administración, además de invertir en deporte, será también en salud, educación y cultura, así como la implementación en los niveles de primaria y secundaria de la educación ambiental para generar conciencia ecológica desde la escuela. Esto es Reporte de Bureco.